en el capítulo 2 del libro sociedad de consumo titulado la teoría del consumo baudrillard explica que hay tres aspectos que se complementan bienestar consumo y felicidad según el sociólogo la felicidad es un espejismo de bienestar que se desarrolla a partir de el deseo de consumir un producto este sentimiento de necesidad que tiene cada individuo nos nos relaciona unos de los otros porque cada individuo tiene ese deseo de adquirir un producto sin embargo lo que explica baudrillard acerca de este mito que lo titula como un mito de la igualdad en la sociedad contemporánea tiene su doble sentido porque a pesar de que ese sentimiento de necesidad de consumir nos iguala como individuos también existe un un lado opuesto porque el consumo también tiene su aspecto de diferenciador porque el consumo de los objetos tienen ciertos signos distintivos de privilegios y de clases es decir yo voy a poner como ejemplo yo soy una persona que no tiene los recursos para poder comprar un carro costoso si yo quiero comprar un carro yo no puedo comprar un ferrari porque yo no tengo la capacidad monetaria para adquirir ese tipo de productos entonces eso es lo que explica baudrillard acerca de los objetos los objetos representan signos distintivos que tienen que clasifican a los individuos por clases sociales o también de estatus económico por otra parte baudrillard explica el concepto de libertad que se vive en la actualidad que está un poco distorsionado con respecto al tema del consumo porque a pesar de que nosotros tenemos la libertad de consumir cualquier producto es el consumir tiene ciertos parámetros establecidos porque los objetos tienen su función de diferenciador con respecto al estatus social y al económico entonces aquí queda en evidencia el concepto de libertad total del individuo que quiere decir que nosotros en realidad no tenemos esa libertad como nos hacen pensar pues todos tenemos la responsabilidad de conocer en qué vamos a invertir y eso nos y eso lo podemos deducir a través de la capacidad económica que cada persona tiene por ejemplo me vuelvo a tomar como en mi caso yo por lo menos soy un tipo de persona que yo no entro a una tienda que yo sé que yo no tengo la capacidad de monetaria para poder comprar un producto entonces en este con este ejemplo yo quiero constatar de que baudrillard explica que hay una cierta una cierta discriminación con respecto a los objetos de consumo porque los objetos están tan bien organizados que están clasificados por clase social y el estatus económico y además esto también los objetos hace énfasis durante la lectura del capítulo número 12 que también hay un cierto diferenciador con respecto a lo cultural o sea los objetos están también clasificados dependiendo del estatus social y cultural que tiene cada individuo para poder consumir el producto por otra parte baudrillard explica que la sociedad de consumo existen dos factores importantes a destacar que es el tipo sociológico y el tipo sociológico el tipo sociológico es el que está representado dependiendo del estatus social que se desenvuelve el individuo y a mí me da un poquito de risa porque este sociólogo toma como ejemplo en los artículos del hogar como por ejemplo una lavadora que hay veces que en nuestro círculo social si hay una persona que no tiene lavadora uno se queda así como que ahí no tienes lavadoras y qué error pero eso quiere decir que la persona al no tener una lavadora o cualquier tipo de objeto eso eso puede hasta representar la personalidad o el estatus social y económico de ese individuo entonces con este ejemplo baudrillard explica que hoy en día los objetos tienen hasta te pueden representar hasta tu forma de ser tu forma tu estatus social y económica porque cada objeto que tú tienes te representa como individuo por otra parte el tipo psicológico es lo que bueno hoy en día todos conocemos es ese proceso que se da a partir de la de la publicidad que tiene gran pero gran peso a la hora de de adquirir un producto porque hoy en día estamos tan saturados de los medios de comunicación que nos influyen en nuestra cotidianidad y me tomo nuevamente como ejemplo porque yo soy una mujer que le gusta consumir productos de belleza este tipo de productos femeninos que a veces yo puedo tenerlos en casa pero es tanta la promoción que le dan en los medios de comunicación que nace en mí un deseo de consumir un producto que no necesito pero que mentalmente lo necesito porque el producto me nació ese deseo de necesidad lo dicho anteriormente se puede deducir y confirmar la hipótesis de este sociólogo contemporáneo al catalogar la sociedad contemporánea como una sociedad consumidora porque hoy en día los objetos te dan esa 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 necesidad esa obligación de consumir cada producto porque forma parte ya de nuestra vida cotidiana y esto lo que genera es que forma parte ya de nuestra cultura entonces a manera de concluir podemos deducir que cada uno de estos factores son los que representan hoy en día nuestra sociedad y es por esta razón que yo tomo estos minutos de mi tiempo para poder compartir contigo cada uno de estos pensamientos de plasmados en esta obra porque es una manera más fácil y dinámica de poder entender lo que acontece a tu alrededor y el por qué hoy en día tenemos esa necesidad inducida por los objetos de adquirir productos te gustó este vídeo regálame un like para yo saber que te gusta este tipo de contenido y si me quieres dar algún comentario acerca de lo expuesto pues te invito a dejármelo en la cajita de comentarios además te invito a mis redes sociales y a mi página web www.notacemujer.com porque allí publico cada semana un escrito acerca de artículos de opinión de temas sociales y culturales que es lo que a mí me gusta y por supuesto no está de más invitarte a que te suscribas a mi canal porque cada mes publico una reseña de libro así que bueno será en otra oportunidad y recuerda no te olvides de ver el próximo vídeo porque voy a estar hablando del tercer capítulo de la sociedad de consumo chao